Hace algunos fines de semana, hubo justamente un fin de semana, valga la redundancia, donde ocurrieron varios asesinatos, cinco en total, lo cual llamó la atención y provocó las declaraciones de la ministra de Seguridad, Mercedes Ruz, quien dijo, bueno, también hay que destacar que de estos cinco hechos, ninguno fue un hecho de inseguridad. Y nosotros marcábamos, ojo, que hay uno en Gobi Cruz, que aparentemente sí ha sido un hecho de inseguridad, digo, ya acá está el contrapunto, ¿no? Bueno, finalmente se confirmó esa versión, estamos hablando del asesinato de Agustín Juan García, un jubilado que fue de 67 años, este hombre que fue encontrado por su sobrino el 18 de agosto en el interior de su domicilio, en el barrio La Esperanza 3 de Gobi Cruz, él estaba mañatado en el baño y ya desde un principio, desde el entorno de la justicia, más concretamente de la Fiscalía, nos decían, bueno, todo parece indicar que al hombre, le entraron a robar, le sacaron varios elementos, lo golpearon, lo dejaron con vida, pero mañatado en el baño, estuvo muchísimas horas, porque su sobrino lo encuentra varias horas después en esa situación y ya sin vida. Desde el Ministerio de Seguridad entendían que no era un hecho de inseguridad justamente, bueno, ayer se confirmó la detención de dos personas, ahora te digo los nombres y las edades, pero son dos jóvenes de 24 y 23 años, Lucas Leonel Díaz y Axel Miguel Meneses, quienes fueron detenidos y que se confirma que justamente van a ser imputados por domicilio, crímenes causas, es decir, se entiende que entraron a robar al domicilio y mataron a este hombre en el contexto de un asalto. ¿Qué es lo que les sacaron? Por ejemplo, un televisor, un equipo de música, un teléfono celular y otros tipos de elementos, así que... En ese caso la pena es la mayor, ¿no? Exactamente, si se confirma la calificación legal, entendemos que es una calificación primaria que le imputa el fiscal Gustavo Pirrelo, nos decían que hay cámaras de seguridad y además rastros genéticos que los complican, si se confirma esta calificación a lo largo de la investigación van a juicio por jurado y si son encontrados culpables será prisión perpetua.